Señoras y señores, con un paro de noticias aquí con Robertico, en la Jirandilla Handling. Buenas noches. Buenas noches. Pues nada, partiendo la Liga una vez más por acá por Tampa, en la Jirandilla uno de los mejores lugares que tiene toda la ciudad. Hoy con un show totalmente diferente, seguro que sí. Patrocinado con una de las páginas de mejor movimiento, de las más grandes audiencias de las redes sociales. Voy a estar con Dairán el Handling y voy a estar con el animal el Chacar. Más de dos horas y media de espectáculo. Si no viniste, te lo metiste a tener que buscarlo después en las redes. Momenta, que te vamos a ver. Ya lo sabes, partiste situado con un paro de noticias. Cuídate. Con noticias. Tampa.